Buenos días sus señorías, mi nombre es Fortuna Tejacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Descomposición de Occidente frente a Oriente. Pero antes de nada permítanme informarles de que ya están organizados los cuartos encuentros forjados, que tendrán lugar aquí en Salamanca del jueves 1 al domingo 4 de febrero del año 2024. Abajo en el foro de debate de YouTube, aquí abajo, os dejo alguna información al respecto. Y ahora ya sí, empezamos. En Europa y en América vivimos inmersos en una intensa dialéctica de clases, traducida sobre todo en una encarnizada lucha entre partidos políticos. Y en este sentido ideológico-político podemos decir que nuestras sociedades, cada una de ellas, pues tiende cada vez más hacia la fragmentación interna, hacia la polarización. El bipartidismo en España, por ejemplo, sigue activo a pesar de la aparición, hace unos años, de nuevas fuerzas políticas como Ciudadanos, Vox, Podemos, Sumar, etc. Este aparente pluralismo político sigue manejando, sin embargo, los mitos de la izquierda y de la derecha, y sigue apelando a la conformación de coaliciones para reunir fuerzas en la lucha. Interesa señalar en este sentido, por supuesto, que también los ideólogos de la derecha hablan de la maldad diabólica de las izquierdas, aunque hay que reconocer que estas derechas no resultan hegemónicas hoy en día, pues la posición con mayor pujanza tanto en Europa Occidental como en América la ocupa la socialdemocracia. No se puede negar que la socialdemocracia es la expresión de lo políticamente correcto, ahora mismo. Por otro lado, también conviene recordar que aunque los mitos de la izquierda y la derecha son continuamente presentados como dos envolventes absolutos metafísicos por todos los partidos políticos, este maniqueísmo se reactivó en España de forma especialmente agresiva gracias al PSOE de Zapatero, con la incorporación del concepto espurio, ideológico, de la memoria histórica, el guerra civilismo, la alerta antifascista y la idea de extrema derecha. En el capítulo de hoy quiero subrayar que esta polarización política no se produce con la misma virulencia en las sociedades del Asia Oriental, sociedades mucho más compactas generalmente, y que ello es debido a una serie de factores históricos, económicos, sociales, religiosos, etcétera, que marcan la diferencia. Señalaremos en primer lugar el elemento maniqueo inserto en las sociedades europeas y americanas por vía religiosa. Más adelante desarrollaré esta idea con algo más de detalle, pero de momento vayamos a un segundo factor, que puede ser el histórico. Japón, por ejemplo, siendo un país con muchos siglos de independencia, vivió un periodo de enormes y continuas convulsiones internas desde el siglo XII hasta finales del siglo XVI. Esta situación condujo a que, tras finalizar la etapa de los feudos combatientes, se hicieran grandes esfuerzos para lograr la cohesión social. También hay que advertir que, a pesar de lo que se predica popularmente sobre las patologías sociales en Japón, patologías que hablan de individuos robotizados y profundamente alienados, lo cierto es que sus actuales índices de desarrollo técnico, tecnológico, cívico y humano resultan inalcanzables para la mayoría de los países de esa parte del mundo que llamamos Occidente. Tanto en Japón como en Corea del Sur, que ahora mismo está partida, así como en China, tras el llamado siglo de las humillaciones, existe una conciencia histórica de que la unidad es siempre mejor que la desunión. Por ejemplo, a lo largo de su historia, la sociedad china ha mostrado auténtico pavor por el desorden. De manera que allí las ideologías o los ideologemas en torno a la unidad, pues se han cultivado con fricción. Por supuesto, un tercer factor a tener en cuenta a la hora de entender la escasa polarización política en estas sociedades del Asia Oriental tiene que ver, como es natural, con la cuestión económica. Sus economías están en alza, mientras que las sociedades de Europa Occidental y de América se encuentran en proceso de decaimiento, de descomposición. Entre otras razones, porque vamos a rebufo de un imperio estadounidense que en los últimos tiempos está dejando ver sus límites, esto es, que está dejando ver las dificultades que tiene para haber cumplido su ortograma imperialista de vocación universal o universalizante. A este respecto, conviene resaltar que si existe algún tipo de confrontación dentro de estas sociedades asiáticas, no es tanto por problemas ideológicos internos, cuanto por la penetración del imperio de Estados Unidos en los planes y programas políticos de dichas sociedades asiáticas. Un claro ejemplo es Taiwán. Quizás no resulte excesivo decir que Taiwán opera, funciona como una especie de satrapía de Estados Unidos. Como parte del juego de contención de la China continental, en la sociedad taiwanesa circulan corrientes ideológicas que buscan la demonización de China y del comunismo, así como la exaltación de los valores democráticos frente a la tiranía. Pero allí esta propaganda resulta un poco impostada, pues no puede negarse la evidencia de que Taiwán, desde el punto de vista antropológico, es una sociedad china. Un rápido análisis desde las coordenadas del materialismo filosófico, nos permite ver a Taiwán como una sociedad diluida en el ortograma imperialista de Estados Unidos, que ve en China precisamente los límites de su propio imperio. Aunque el imperio estadounidense tiene marcados otros límites, como por ejemplo Rusia, o la plataforma geopolítica de los estados islámicos, que además está en auge también. Uno de los componentes que funcionan dentro de esta nematología imperialista estadounidense y que afecta también, por supuesto, a toda su área de influencia geopolítica global, pues es sin duda la ideología democrática, que no está tan implantada en el área asiática. En capítulos anteriores explicábamos que los sistemas que llamamos democracias avanzadas son la resultante de la geopolítica imperialista de Estados Unidos tras ganar la Segunda Guerra Mundial y que surgieron como reacción a las llamadas constituciones comunistas, fascistas y nacionalsocialistas. El objetivo era implantar un conjunto de democracias homologadas con la estadounidense, democracias parlamentarias consustancialmente ligadas a la economía de mercado pletórico de bienes y servicios, democracias vinculadas, asimismo, a la ideología del individualismo. Un factor más, este del individualismo, que tampoco ha penetrado en las sociedades del Asia Oriental y que también está relacionado con el desarrollo económico, técnico, tecnológico, filosófico de dichas sociedades. De hecho, las economías nacionales de estas regiones asiáticas funcionan a toda máquina y no hay más que ver la asombrosa potencia técnica y tecnológica que han alcanzado en poquísimos años. Es lógico que esta situación floreciente intensifique en estas sociedades la idea de estar participando en un mismo proyecto nacional, de ser parte activa de un objetivo común, comunitario, de largo alcance. Estamos aquí para seguir mejorando y para liderar el mundo, dicen. La situación actual, tanto en Europa Occidental como en América, es justo la opuesta. Basta fijarse en que en esta parte del mundo cada vez se habla más, pues qué sé yo, de pueblos originarios, de comunidades autónomas, incluso de naciones históricas, de hechos diferenciales, de individuos, de identidades para arriba y para abajo. Incluso se habla de que la sociedad occidental está en peligro. Es decir, hay una sensación general de decaimiento, de desintegración, de pérdida de valores morales, de descomposición a nivel comunitario. Una percepción, por otro lado, que es real y que en el caso particular de España nos sitúa objetivamente al borde de la fragmentación nacional. Y esto que percibimos a escala comunitaria también tiene su reflejo a escala individual, pues la sensación de incertidumbre ante el precario horizonte laboral de millones de personas en la Europa Occidental y en América responde a realidades económicas reales. Esta situación, como digo, podría interpretarse como una especie de giro epocal marcado por el proceso de descomposición del imperio estadounidense frente al auge de otras potencias geopolíticas. Potencias, por cierto, que todavía no han sucumbido al paquete de ideologías basura que circulan alegremente tanto en la Europa Occidental como en América. Un ejemplo visible es lo que ocurrió en Rusia y en los países satélite tras el derrumbe de la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética y dicen los rusos, bueno, ¿y ahora en qué creemos? ¿En tonterías y aberraciones? Y dicen algunos, ay, no, no, que en eso es en lo que están metidos los estadounidenses y los europeos, qué horror, no, no, quita, quita, quita. Bueno, pues nada, entonces mejor creer en Dios antes que en tonterías y aberraciones. Así ocurrió, y a día de hoy una de las ideologías que con más potencia funcionan en Rusia es la administrada por la iglesia ortodoxa. Tanto China como Rusia tienen claro a dónde quieren llegar y en sus planes y programas políticos no figura la posibilidad de asimilar la ideología fundamentalista de la democracia. China y Rusia saben que lo importante es la lucha geopolítica y sin contemplaciones éticas, morales o estéticas de ningún tipo, liquidan cualquier atisbo de oposición democrática. Y por mucho que a nosotros nos cueste asimilarlo, lo cierto es que si China incorporara la democracia tal y como nosotros la entendemos, sencillamente se hundiría. Dicho de otra manera, quien pida la democracia para China es que no tiene ni idea de lo que es China. Está pidiendo un genocidio, así como la llegada de un nuevo siglo de las humillaciones para los chinos. Así que ojo, porque a veces nos creemos muy listos, ¿eh? En la Europa y América del presente, sin embargo, la filosofía mundana tiende a considerar a la democracia como la esencia misma de la sociedad política, como la verdadera clave del destino del hombre y de la historia, como la fuente de todos sus valores y como la garantía de su salvación. Sin embargo, no es difícil diagnosticar que muchas de las democracias realmente existentes en Europa y en América operan como partidocracias. Esto es como sistemas en los que la democracia funciona en el poder ascendente, mientras que en el poder descendente funcionan las oligarquías. Ni China, ni Rusia, ni los países islámicos están presos de este fundamentalismo democrático. Y este es un elemento ideológico más que explica la cohesión social de estas potencias continentales, mucho más prudentes geopolíticamente de cara a su eutaxia, es decir, a su conservación, que en nuestras debilitadas sociedades, aunque ingenuamente sigamos pensando que los estados no democráticos son sociedades atrasadas, arcaicas y en vías de extinción. Retomaría ahora brevemente el análisis de ese elemento maniqueo inserto en las sociedades americanas y europeas por vía religiosa. Como ya desarrollé por extenso en el capítulo 62, titulado El mito maniqueo de las dos Españas, durante mil años el agustinismo político fue la figura hegemónica en Europa. Pero antes de bautizarse en el cristianismo, San Agustín perteneció a la secta de los maniqueos, fundada en el siglo III d.C. por el sabio persa llamado Mani o Manes. Los maniqueos postulaban un dualismo en el que se daban dos dioses, uno bueno y otro malo. He aquí el gran combate que tendrá lugar al final de los tiempos y que se desencadenará a favor del bien y en contra del mal, que será finalmente aplastado. Este mito maniqueo se secularizó en innumerables doctrinas, las llamadas por Etienne Gilson las metamorfosis de la ciudad de Dios. El mito de la izquierda y de la derecha es una de esas metamorfosis de la ciudad de Dios, es decir, una de las transformaciones de ese zoroastrismo o maniqueismo secularizado que impregnó buena parte de las ideologías de Occidente e incluso de Oriente, aunque a otra escala. La ilustración absorbería este mito de la luz frente a la oscuridad y de la mano de la masonería especulativa hablaría del siglo de las luces frente a las tinieblas del clero, sobre todo del clero católico, por supuesto. Los ilustrados, sobre todo los franceses, se presentaban así, como los únicos portadores de la razón, de la verdad, de la felicidad y del progreso. Todavía en 1794, Fichte, autor de notable influencia para el marxismo-leninismo, decía cosas como esta. La luz ciertamente vencerá al final, en efecto, no podemos precisar cuánto tardará en hacerlo, sin embargo, es ya una garantía de su victoria y de su victoria inminente que las tinieblas se vean forzadas a enzarzarse en un combate público. Las tinieblas aman la oscuridad y cuando se vean constreñidas a salir a la luz, ya han perdido, cerramos con millas. Este simplismo ha resultado muy fecundo a lo largo de la historia y resulta muy útil porque reduce la complejidad de la realidad plural a un enfrentamiento dualista entre contrarios, sin tener en cuenta que hay intersecciones y matices, o sea que la realidad es plural. Podríamos poner como ejemplo a Ronald Reagan, quien llegó a declarar, abro comillas, una inmutable creencia en el triunfo del bien sobre el mal, y lo dijo en repetidas ocasiones y de distintas maneras. Ni qué decir tiene que tanto Biden como Trump manejan posiciones maniqueas. Grosso modo podríamos decir que el peligro del maniqueísmo estriba en que es un pensamiento escatológico de corte monista, esto es que interpreta el fin de la historia en clave ontológica. El bien triunfará sobre el mal y reinará por los siglos de los siglos. La idea de New Order o nuevo gobierno mundial que propugnan los globalistas plantea a sí mismo que con la desaparición de la autodeterminación nacional acabará la dialéctica de estados y junto con ella acabará la guerra. Como vemos, al tener una concepción finalista de la historia, esto es, el bien triunfa sobre el mal. Al final de los tiempos, el bien triunfa sobre el mal. Pues bien, por tener esta concepción finalista, el maniqueísmo termina desembocando en un monismo, un monismo que necesita extirpar al enemigo, al que considera el mal absoluto. Dicho de otra manera, quien interpreta al mundo en clave maniquea metafísica de buenos contra malos, asumirá como imperativo categórico la acción de liquidar al enemigo, no lo puede tolerar. Un maniqueo que quiera ser coherente con su propia doctrina, será un exterminador, sin más, pues por imperativo moral se verá obligado a fusilarlos a todos. En el mito de la derecha, Gustavo Bueno sostuvo la tesis de que el mito tenebroso de la unidad de la izquierda y el mito tenebroso de la maldad diabólica de la derecha se incubó mayoritariamente en los países católicos, Francia, Italia y España, y también en los países hispanoamericanos. Por contagio y de un modo un tanto sui generis, puesto que ahí no se hablaba tanto de izquierdas y derechas, pero sí de otros dualismos, este esquema maniqueo también ha tenido repercusión en los países de tradición protestante. No olvidemos, por ejemplo, que Lutero fue un monje agustino y que mientras en los países católicos terminó triunfando la teología de santo Tomás de Aquino, en la mayoría de los países protestantes tuvo mayor implantación el agustinismo político. Allí también, por tanto, se ha cebado el dualismo político. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla más bien de demócratas y republicanos, aunque últimamente ya hemos visto que se han empezado a implantar estas etiquetas de izquierdas y derechas fascistas, antifascistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar, por otro lado, que en la Unión Soviética la distinción izquierda-derecha fue considerada una distinción burguesa y que tanto el nacionalsocialismo como el fascismo italiano se postulaban más bien como una tercera vía situados ideológicamente más allá de esta distinción izquierda-derecha. También resulta extraordinariamente curioso el hecho de que incluso en los movimientos supuestamente ateos, como puede ser el partido Podemos o el partido Sumar en España, pues bien, también en estos partidos este maniqueísmo metafísico, que establece un corte epistemológico en la realidad, separando al bien del mal, esté tan profundamente arraigado. Curiosamente, el maniqueísmo de estos partidos presuntamente ateos funciona de forma mucho más intensa incluso que en el seno de la propia iglesia católica o de las distintas iglesias protestantes. En Asia se puede ver algo parecido, pues por ejemplo en Corea del Sur o en Filipinas, donde hay una mayor presencia cristiana. Pero esta polarización social, por motivos políticos ideológicos, como digo, pues no es tan visible en Taiwán, en Japón o en China. La confrontación social que tenga lugar en estas sociedades posiblemente tenga más que ver con procesos históricos recientes y con el magma ideológico que late de fondo desde hace milenios en aquellas sociedades. El confucionismo, el budismo, la idea de comunidad o la propia estructura familiar, más potente sin duda que en las sociedades del norte de Europa y de Norteamérica. Nosotros, mientras tanto, seguimos en la higuera, en la fragmentación, en el limbo de la alianza de civilizaciones y cosas así, hasta el cuello de ideologías basura. Tenemos identidades hasta en la sopa. Y también seguimos metidos hasta el cuello en la partitocracia, donde una oligarquía de partidos, pues busca afianzar su propia cuota de poder de cualquier forma posible, ya sea a través de la mala fe o de la propaganda maniquea sin escrúpulos. Lamentablemente, el mito tenebroso de las dos Españas sigue perfectamente operativo en la cabeza de muchos españoles. No entienden a España como una pluralidad, sino como una dualidad de corte maniqueo. Esto es según un esquema que divide a los españoles entre buenos y malos. Y si España sufre alguna anomalía en relación a otras naciones del presente, esta es la práctica desaparición del sentido de patria entre los españoles. Y no me refiero a que en España se haya moderado en los últimos años la expresión pública del entusiasmo patriótico. No, no, no. Lo que quiero decir es que seguramente España sea la nación con mayor número de antipatriotas por kilómetro cuadrado del mundo. Es decir, con menor número de patriotas por kilómetro cuadrado del mundo. No es que en España se practique una especie de indiferencia colectiva hacia lo común, hacia la patria. No, no es eso. No, 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 no. Lo que se practica en España es el odio explícito hacia la patria, que no es lo mismo. Y en eso sí que Spain is different, ¿verdad? Somos una singularidad total. Menuda rareza que somos. Recuerdo una cosa que creo que ya la he contado en este canal, que me lo dijo una amiga china y me dijo, cada chino, cada minuto de cada día de su vida, trabaja por y para el bien de China. Y claro, algunos lo resuelven diciendo, pobre chinos, es que están alienados. Esto de la teoría de la alienación da muchísimo juego, ¿verdad? Si eres feminista es porque consideras que las mujeres están alienadas, pero si no eres feminista es que estás alienadísima del todo. Menudo. Esto se explica en parte por el hecho de que nuestras democracias parlamentarias tienden a ecualizar a los partidos políticos, igualándolos. La ecualización supone que los planes y programas políticos fundamentales de los partidos de las izquierdas y de la derecha democrática no difieren en lo esencial. O no diferían en lo esencial, porque ahora desde luego hay una coalición que es abiertamente anti-española, rupturista y que postula un modelo confederal de fragmentación del Estado. Ya he explicado esto en alguna otra ocasión. Las cuestiones políticas en sentido formal son las que tienen que ver con el Estado. Serían, por ejemplo, las relacionadas con el territorio, con las fronteras, con la defensa, con la organización de los poderes dentro del Estado, con la forma de gobierno, etc. Aparte de las cuestiones políticas en sentido formal, están las cuestiones antropológicas, que tienen nexos con las formales pero que no son formalmente políticas. El feminismo, la ecología, la eutanasia, los toros, la religión, etc. Así es como las agrupaciones autopercibidas de izquierdas han necesitado llenarse de contenidos subculturales, antropológicos y morales para poder competir en el mercado pletórico de candidatos políticos. Y así es como partidos políticos que se autoperciben de izquierdas en España, pues buscando su propia eutaxia y no la eutaxia de la nación, usan como reclamo proclamas de coloración ética y moral antes que política, por ejemplo, feminismo, libertad de expresión, solidaridad, cambio climático, pacifismo, progreso de la humanidad, derechos humanos, multiculturalismo y, por supuesto, antifranquismo, para colarnos de rondón cambios estructurales en el Estado que de otra manera pues los ciudadanos no apoyarían. Federalismo, fragmentación, pérdida de la soberanía. Nos encontramos ante lo que Gustavo Bueno llamó la izquierda indefinida fundamentalista, que completamente incapaz de subvertir el orden capitalista, como pretendían las izquierdas definidas de antaño, se limita a ejercer una crítica débil y nauseabunda sobre partidos que ellos consideran de derechas y, por tanto, la encarnación del mal sobre la tierra. Añadiré por último que estados pujantes, como China o Rusia, tienen claro que la política tiene como fin el buen orden en el Estado o en el sentido de su conservación a lo largo del tiempo y que está, en la prudencia del político, utilizar para ello todos los medios que tenga a su alcance. Esto es a lo que llamamos realpolitik, que está íntimamente vinculada con la razón de Estado o con la racionalidad política y que es lo que se ha perdido de vista completamente en la mayoría de los partidos políticos de aquí de España. La ideología, en cambio, tiene como fin el dominio de un grupo sobre los demás para que se impongan sus propios intereses incluso en contra de los intereses del Estado. Y este es el despiporre que estamos viviendo desde hace ya un par de décadas en España y que está en crecimiento en otras regiones de Europa y de América. De momento doy por cerrado el capítulo de hoy en este punto y quiero aprovechar para hacerles un comentario y es que mi hermana me está ayudando con algunas cuestiones de logística del canal y me ha informado de que solamente el 25% de las personas suscritas al canal tienen activada la campanita. Así que insisto una vez más para que reviséis las notificaciones, la campanita, los me gustas, la suscripción, etc. Agradezco como siempre el apoyo de los mecenas de Fortunata y Jacinto, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestras cartas, por vuestros mensajes y por vuestra generosidad. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!